El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece ese unido lo construyó para ti Si lo quieres también hacerlo feliz Diles la verdad, ya no lo hagas sufrir El que sabe que adora y quiere ser tuyo El que siempre te añora Y sufre tu orgullo Vivir sin tu cariño es mejor morir Y yo lo sé porque el que te quiere El hoyo Dígame si me amas, dímelo de verdad Porque mi recuerdo es que te quiero El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece ese unido lo construyó para ti Si lo quieres también hacerlo feliz Diles la verdad, ya no lo hagas sufrir El que sabe que adora y quiere ser tuyo El que siempre te añora y sufre tu orgullo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo lo sé porque el que te quiere El hoyo Lo que yo soy Lo que yo soy